de la ciudad de Jauja. Buenas tardes, nos encontramos en la base aérea, en el grupo ocho, donde la fuerza aérea está trasladando a los ciudadanos que se han quedado varados en la carretera central. Estos vuelos vienen desde la ciudad de Jauja, este trabajo conjunto que están haciendo con el ejército del Perú. Vamos a tratar de conversar con algunas personas que están ya bajando de este Antonov. Vamos a acercarnos. Señora, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Este, Mali. Un momentito, por favor, vamos a conversar. Usted ha venido con todos sus niños desde Jauja. Sí. ¿Desde cuándo ha estado ahí? Desde hace un mes. Bien, ya, ok. Vamos a conversar con otras personas que están llegando. Señora, un momentito, por favor, podemos conversar con usted, por favor. Buenas tardes. Sí. ¿Cuántos días ha estado en Jauja? Casi como una semana esperando que pase todo, pero no, pues, no se retene el pase para llegar acá a nuestro destino. ¿Usted está viajando con su familia? Sí, con mis hijos. ¿Usted radija acá en la ciudad de Lima? Sí, aquí en Alcayau. ¿Y ahora está más tranquila que ya podió llegar? Tranquila y feliz. Ya llegué a mi destino. Muy bien, señora, muchas gracias. A ver, vamos a tratar de conversar con otra familia que está llegando acá a la ciudad de Lima desde Jauja. Buenas tardes, señora. ¿Usted está agradecida con este trabajo que está haciendo la fuerza? Sí, estoy agradecida con el Estado y también que ya tomen más responsabilidad para arreglar la carretera y saben que toda una vida esa carretera se malogra y pagamos peaje, imagínate, y que no podemos estar en este tipo de problemas. ¿Cuántos días ha estado usted en Jauja esperando? Cuatro días exactamente esperando. ¿Y cómo se enteró de estos vuelos? Por la noticia me enteré y agradezco al Estado y que sigan trabajando más, que no nos perjudican a los ¿Usted ha estado con su familia, con su hijita? Estoy con mi familia, se quedó mi hermana, con sus hijos empezó los labores escolares y no pueden venir todavía, espero que todavía regresen a traerlos, ¿no? Sí, la Fuerza Aérea ha empezado a hacer estos vuelos el día de hoy y va a continuar realizando. Hoy se han hecho cuatro vuelos desde la ciudad de Jauja, Lima y Lima, Jauja. Transportan 35 personas en cada vuelo hacia la ciudad de Jauja y para ello vamos a hablar, ¿cuál es su nombre por favor? Comandante FAP, Manuel Vélez Breña. Manuel Vélez, vamos a, ustedes han empezado a realizar hoy los vuelos, 35 personas transportan de Jauja a Lima y Lima. Así es, los aeronaves de la Fuerza Aérea, los aeronaves Antonov y Spartan, cada uno transportando 35 pasajeros, el día de hoy hemos hecho cuatro vuelos, esperemos que sigamos con esta misma cantidad de vuelos para poder ayudar a la población. Mañana comienzan a qué horas? Ocho de la mañana, depende de las condiciones climatológicas de Jauja, ojalá que manejan bien para comenzar temprano. Ese trabajo ustedes lo están haciendo conjuntamente también con el ejército. Sí, el ejército en Jauja está controlando todo lo que es los pasajeros y nosotros con nuestros aviones para poder trasladar a sacar limán. ¿Qué modelos de aviones, aparte del Antonov, hay otro modelo de aviones? Los aviones italianos se partan recientemente adquiridos por la Fuerza Aérea. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, los pasajeros ya les han venido a recoger a un bus y les van a llevar ya hacia la parte de afuera para que se dirijan hacia sus hogares. Hay que indicar también que el gobierno regional de Junín ha instalado unas carpas fuera del aeropuerto de Jauja para controlar a todas las personas que están llegando y están tratando de priorizar las personas adultas, enfermas y las familias que están con niños y que no pueden salir hace días desde la ciudad de Jauja. Esta es la información que podemos llevar desde aquí, desde el Grupo 8. de Jauja.